Al ritmo de Las Chicas de Anto Probárense los maravillosos de casa Pero vamos, con Brasilo Y si es, es Que hace, que lo ves en una noche que me llevo Que hace, que lo ves en una noche que me llevo Que hace, que lo ves en una noche que me llevo Un которое que me llevo Que quiero que esto es Fue la atención que lo ves en una noche que me llevo Que hace, que lo ves en una noche que me llevo No me olvido, confíate Yo no soy una cosa, no No voy a correr el río Yo no voy a retirar tu sangre La de mis huesos Yo no soy una cosa, no No voy a subir el río Yo no voy a retirar tu sangre Con el extravumante Ni tu qué hacerlo Y pido convertido Se llaman y listo Chico vivo Criendo un solo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!